Good morning to you, good morning to you, this will be a very special day. Amigos, continuamos con nuestro programa de hoy con el amigo, compañero Efraín Sánchez y Freddy Montañé. Efraín te quería preguntar, llevamos casi dos años, ¿verdad? Y meses, todas las semanas hablando de las condiciones económicas de Puerto Rico y el desastre que anunciaban y que llegó y la Junta que venía y que no venía, pero que también ya el mes que viene está aquí. ¿Ha habido algún progreso en la economía de Puerto Rico? Mira, Jorge, ayer mismo nosotros trajimos en el programa un tema relacionado a cómo se debe de medir ahora lo que tiene que ver con la desigualdad, que es el problema mayor que hay en Estados Unidos y en Puerto Rico. Y obviamente en Puerto Rico carecemos de herramientas para medir todo lo que tenga que ver con acontecimientos económicos y más con lo que tengan que ver con la sociedad. Que obviamente para nosotros tener una sociedad y un país que verdaderamente se encamine para tener mejor salud, para tener mejor educación, mejor infraestructura, que eso es parte de la inversión que tiene que hacer el gobierno, Bueno, eso no lo estamos viendo. Lamentablemente no ha habido mejoría en la economía, pero esto se debe, Jorge, no a que nosotros no tengamos profesionales aquí que sepamos qué es lo que tenemos que hacer para ser más rentables y más eficientes. O sea, son las dos palabras que tenemos que utilizar, utilizando la tecnología a nuestro favor. Eso nosotros no lo estamos viendo porque lamentablemente los políticos que nosotros tenemos ahora mismo no han demostrado tener la capacidad para desarrollar económicamente a Puerto Rico. Y te voy a dar un ejemplo. Este cuatrenio, el problema que hemos tenido ha sido que hemos tenido un problema de migración. Y el problema de migración en conjunto con el problema económico ha traído de que nosotros tenemos unas corporaciones que están sumamente endeudadas y teniendo menos personas en Puerto Rico. Obviamente la carga se distribuye entre menos y obviamente eso lo que hace es que encarece todos los servicios que nosotros tenemos. ¿Qué sucede? Para el gobierno poder entonces mantener su estilo de vida, lo que ha hecho es aumentar los impuestos a nosotros, los contribuyentes y a las personas que producimos. Se supone que el gobierno en lo que esté ayudándonos a nosotros para lo que es el desarrollo económico y el desarrollo económico son dos aspectos. Primero, la calidad de vida que nosotros podemos tener como sociedad. Y segundo, lo que tiene que ver con el ahorro. Y en Puerto Rico ahora mismo con la situación que hay es bien difícil que nosotros los ciudadanos podamos ahorrar. Y la calidad de vida se ha visto mermada. ¿Por qué? Porque obviamente las corporaciones y las diferentes entidades que tenemos no están pudiendo hacer su trabajo porque económicamente no tienen los recursos y aparte de que no tienen los recursos, no se han hecho los ajustes a nivel operacional para que entonces esas operaciones sean mucho más rentables y eficientes. Por ende, lo que hemos visto es que se ha reducido también lo que tiene que ver las ayudas y los fondos a lo que son las corporaciones sin fines de lucro, que son las que verdaderamente están llevando a cabo estas funciones y por ende, estas funciones al tener ellos menos presupuesto, tenemos organizaciones que han dejado de brindar servicios. ¿Por qué? Porque obviamente no cuentan con el dinero que contaban antes. Y entonces el gobierno ha tenido que asumir esa responsabilidad. Es que lamentablemente no lo está asumiendo porque no tiene los fondos y ellos no tienen la capacidad para hacerlo. Yo no sé, y te pregunto, tú eres el experto en la materia porque yo hay cosas que me confunden un poquito. Estamos en una situación económica, y me río porque es que hay que reírse, hay que decirlo, hay que reírse. Estamos en una situación económica bien precaria, lo sabemos, las agencias están, los presupuestos no dan, la economía del país pues tenemos una junta fiscal que viene por ahí de camino. ¿Pero qué es lo que conoce el gobierno que no conoce el resto del país o del mundo tal vez? Que siguen reclutando empleados en las agencias del gobierno a todo lo que da en estos meses. Es que yo, es lamentable tener lo que decir Jorge, y esto no es nivel de conocimiento. Obviamente tú lo que tratas es de atornillar a todas las personas que tú entiendas que pertenecen a tu mismo partido político para entonces poder ganar los votos de la familia y de ellos mismos, para entonces poder renovar o volver otra vez a ganar las elecciones y seguir teniendo el poder y perpetuarte dentro del poder para seguir entonces repartiéndole los beneficios a tus amigos o a las personas más allegadas a ti. Mira, esto lo estamos viendo Jorge, ahora mismo con la situación de la Autoridad de Energía Eléctrica. O sea, con la Autoridad de Energía Eléctrica, Lisa ha traído obviamente los contratos. Lisa Donahue. Bendito. O vamos a hablar de Alice Partners, ¿verdad? Que es la corporación para no hablar de esto. 40 millones de dólares ya llevan contrato. Jorge, pero lo peor de todo esto es que nosotros aquí en Puerto Rico podríamos haber hecho unas eficiencias muchísimo mayores, pero ¿qué sucede? Por otorgarle los contratos a los amigos del alma, seguimos en lo mismo, pues obviamente ha habido unas eficiencias, pero no las eficiencias que podíamos haber logrado para tener una mejor Autoridad de Energía Eléctrica. Pero siempre pensamos en que tenemos unos amigos que a lo mejor no, le debemos un favor o le debemos el haber llegado a donde estamos y el contrato que tenemos. O nos caen bien. Exacto, o nos caen bien. Y por ende, entonces, en vez de estar pensando en el beneficio del colectivo, pensamos en el beneficio de unos pocos. No, perdóname, no pensando. En vez de ser responsable con lo que se supone que eres un irresponsable que no piensas en el trabajo, las funciones que tienes para las cuales estás ahí y actúas irresponsablemente. Esa es la verdad. Definitivo. Decirlo de otra manera es engañarnos nosotros, no le pongamos poesía, es un acto totalmente irresponsable. Entonces vienen y te suben la luz a ti, te la suben a ti, me la suben a mí a todos los que nos están viendo y siguen haciendo nombramientos. Definitivo. ¿Dónde está la respuesta? Son unos irresponsables la palabra. Pero lo peor de todo es que salen en la prensa diciendo que hemos tenido unas eficiencias en esta área, nos hemos economizado 213 millones recurrentes, no recurrentes 207 millones. Y entonces el que verdaderamente no entiende, el que verdaderamente no sabe cuál es la operación y no se ha adentrado en el tema, pues dice, guau, la verdad es que esta gente es un éxito. Y obviamente en un principio nosotros vimos que a nivel de despolitizar la autoridad de energía eléctrica, entendíamos que con Lisa esto iba a ocurrir, pero ha habido un cambio sustancial. Ya no estamos hablando a nivel político, pero ahora estamos hablando a nivel de amiguismo. Y entonces es lo mismo, pero a nivel privado. Y entendemos que por eso es que estamos teniendo la desigualdad que tenemos. Y mientras sigamos pensando desde esa perspectiva, no vamos a ver que el maná llegue a todo el pueblo, sino que se va a seguir concentrando en unos pocos. Y por ende tenemos los problemas que tenemos a nivel social. Y a los amigos que dicen, ay, mira, no me hable más de la autoridad de energía eléctrica, yo no quiero saber de esa gente, esa gente me están robando los chavos, yo no quiero saber más nada de ellos. Señores, hay que hablar de ellos porque ahí está tu dinero, ahí se están tomando decisiones que es tu dinero el que está envuelto. Y no el tuyo de tu casa nada más. Cuando vayas al supermercado a hacer compras, te la van a subir porque están pagando más de energía eléctrica. Pero el que le vendió el producto al supermercado le cobró más porque está pagando más energía eléctrica en el almacén. Y esto es una cadena que no termina, bueno, termina en el bolsillo tuyo. Jorge, ¿y qué? Y eres el que pagas todo. Pero es una cadena que todo el mundo tiene que subirlo porque le subieron un poco allá a la autoridad de energía eléctrica. Mira, nos afecta, pero de qué manera, no son los seis centavos más que vas a pagar, multiplícalo por una cantidad de dinero exagerada. Pero es la realidad. Jorge, los que seguimos el mercado, ya se está hablando de que el commodity, el petróleo, para finales de este año, principios del otro, o sea, para finales de este año, cuando comience el invierno, va a comenzar a aumentar el precio del petróleo porque los productores de petróleo han bajado su producción y por ende sabemos que en invierno aumenta el consumo de petróleo, eso nos afecta a nosotros directamente porque nosotros no somos productores de petróleo y por ende el mercado, nosotros no lo determinamos. Ni usamos calefacción tampoco, pero usamos aire, vamos a tener que pagarlo. Así que estas navidades van a ser unas navidades que hay que empezar a hacer los ajustes desde ahora. ¿Por qué? Porque sabemos que aquí a octubre, noviembre, vamos a empezar a ver que el petróleo vuelve otra vez a subir y esperemos que los muchachos no se pongan de acuerdo para seguir bajando la producción para entonces ver en el 2017 un encarecimiento mucho mayor del petróleo. Sabemos que todas estas compañías ahora mismo están bajo una presión bien grande, los niveles de endeudamiento son bien altos. ¿Por qué? Porque cogieron dinero prestado para aumentar su producción basado en unos precios estipulados en aquel momento en el mercado, esos precios bajaron y por ende esas proyecciones no se cumplieron y muchas de ellas han sido absorbidas, muchas de estas compañías petroleras a nivel mundial han sido absorbidas por las compañías más grandes. ¿Por qué? Porque no han tenido la capacidad económica para aguantar este cambio que ha habido en el mercado. La única esperanza para el invierno es que Estados Unidos abra nuevamente su reserva de petróleo para mantener unos niveles para no afectar la economía, el desarrollo de la economía en los Estados Unidos. Créeme, Estados Unidos tiene la llave abierta, el grifo abierto, pero a todo tren. Y esperamos que lo mantenga, como tú dices. Tienen que ver al que no se afecte la economía. Tengo un mensaje aquí que dice, bendiciones, los felicito. Esta es Buena Televisión. Pablo Colón de San Lorenzo. Muchas gracias, don Pablo, por su comentario. Vamos a una pausa y cuando regresemos tengo a Freddy con las propiedades, pero tengo una pregunta que te la voy a dejar aquí en el aire, Efraín. Hablamos de gobierno, hablamos de agencias que tienen que hacer los procedimientos correctos y yo como ciudadano en mi casa, ¿qué hago? Vamos a contestar cuando regresemos. Regresemos en breve, amigos. Good morning to you, good morning to you, this will be a very special day. Gracias. Gracias.